La Policía Nacional en esta mañana le va a dar a conocer la captura del delincuente, autor de muerte homicida en perjuicio de la joven Ivón Marcela Carvajal Moreno, que en paz descanse, hecho ocurrido en el barrio Anexo, La Curva, Distrito 6, Departamento de Managua. El día lunes 10 de mayo de 2021, Policía Nacional del Distrito 7, Departamento de Managua, recibió denuncia al ciudadano Mario Antonio Moreno Lara, de 55 años, por la desaparición de su sobrina, la adolescente Ivón Marcela Carvajal Moreno, de 17 años de edad, ocurrida en horas del mediodía en el residencial Belén, Casa B0137, Managua. El día martes 11 de mayo de 2021, a las 10 y 10 de la mañana, en Comarca Sabana Grande, del portón de la Colachaler, 160 metros al norte y 70 metros al oeste, en el Distrito 6, fue encontrado cuerpo sin vida del adolescente Ivón Marcela Carvajal Moreno. Cuerpo examinado por médicos forenses del Instituto de Medicina Legal, determinó muerte por asfixia mecánica, extrangulamiento a lazo. Investigadores y peritos de criminalística realizaron inspección y fijación fotográfica de la escena, ocupación de vestimenta, faja, toalla y recolectaron muestras de sangre, fibras de cabello, recortes de uña y sopado vaginal para realizar peritajes químico y biológico. Informe pericial genético forense, relacionado con análisis de ADN, establece en exudado vaginal recortes de uña de ambas manos y sopos aplicados en hebilla y orificios de la faja de la víctima Ivón Marcela Carvajal Moreno, determina que existe mezcla de perfiles genéticos de dos personas, perfil genético de la víctima Ivón Marcela Carvajal Moreno y el perfil genético del sujeto Bismar Alí Carvajal Zamora, padre biológico de la víctima. Y en toalla color amarillo recolectada en la escena del crimen, se determinó perfil genético de sexo masculino, que coincide con el perfil genético del delincuente Bismar Alí Carvajal Zamora. Policía Nacional determinó que el día lunes 10 de mayo de 2021, a las 12.13 del mediodía, el delincuente Bismar Alí Carvajal Zamora se presentó a su casa de habitación a bordo del automóvil color azul placa Toyota Sion placa M254751, encontrando a su hija Ivón Marcela Carvajal Moreno, con quien discutió. Víctima le reclamaba por abusos sexuales que éste le realizaba a ella y su hermana. Forcejeó con la víctima colocándole una faja de cuero en el cuello, procediendo a asfixiarla. Posteriormente, Bismar Alí Carvajal Zamora salió de su casa a la 1.49 de la tarde, a bordo de su vehículo donde llevaba el cuerpo sin vida de Ivón Marcela Carvajal Moreno, una mochila y un saco macén pequeño con ropa, la faja utilizada para asesinar al adolescente Ivón Marcela Carvajal Moreno, un edredón donde ocultaba el cuerpo, y llegó a la comarca Sábana Grande, del segundo portón de la cola Cháler, 160 metros al norte y 70 metros al oeste, donde dejó el cuerpo en abandono y demás pertenencias. Evidencias ocupadas por la Policía Nacional, mochila y saco macén con ropa de la víctima, edredón para ocultar el cuerpo de la víctima, el vehículo Toyota Sion Placa M254751 y la faja de cuero utilizada para asfixiar a la víctima, delincuente capturado por el delito de parricidio y violación agravada, Bismar Ali Carvajal Zamora, delincuente y evidencias remitidas a las autoridades competentes. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias. Gracias.